A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y si nada te brilla su cajita de canela Yo siempre le decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puedes quemar, que te puedes quemar Es como la candela Yo quiero que me dé Que me dé, que me dé A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre me pedí Tu brajito de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre me pedí, tu brajito de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre me pedí, tu brajita de canela Yo siempre le decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puedes quemar, que te puedes quemar A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y tu brajito de canela Yo siempre le bulbí, tu brajito de canela Yo siempre me pedí, tu brajito de canela Y yo siempre me pedí, tu brajita de canela La marina le gustaba, le gustaba la canela, ella siempre me pedía. Muchas gracias, muy amables. Gracias por volar, muy amables, gracias.